Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que está tan lejos y prohibida para mí Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y co-covertirme, ay no sé Me acabaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has salvado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iría a robarte y a decirte bésame Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Me fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has salvado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iría a robarte y a decirte bésame Me dejó de ver, yo lo sé Te diaré Que después iría a robarte y lo infeliz que puedes ser Me dejaste ese Me dej 可以 Gracias.